Hola, soy Catalina Osorio de la Fundación Golden Steps y el día de hoy tengo un gran invitado, amigo y futbolista, Luis Carlos Pereira. ¿Cómo estás Luis? Muy bien Catalina, efectivamente yo soy el coroncoro, mundialista colombiano, Italia 90, USA 94. Cuéntanos un poco de tu programa Talentos Infantiles y cómo comenzó. Golden Steps es una fundación sin ánimo de lucro que se ha hecho, la hemos diseñado para ayudarle a los niños y jóvenes de la comunidad de escasos recursos. Y efectivamente se creó por una historia propia, mi historia, en la cual nos remontamos a mucho tiempo atrás, cuando yo era niño, cuando era joven y comencé a jugar. Fui ayudado por muchas empresas generosas que de una u otra forma ayudaron a crear ese sueño en mí de ser jugador profesional. ¿A quién va dirigido este programa? Este programa va dirigido a los niños y jóvenes entre 4 y 14 años. Esos niños que son talentosos, niños con ganas, con deseos, pero que no tienen recursos, porque sus padres por una u otra razón no tienen cómo ayudarlos. Ahí es donde la Fundación Golden Steps entra a ayudar a esos muchachos. Explícanos un poco de tu eslogan que me encanta. El fútbol es de todos y para todos. Esto quiere decir, Catalina, que los niños, niñas y jóvenes no deben desistir de sus sueños por falta de recursos. Y nada más gratificante que los niños cuenten su experiencia con Luis Perea. Veamos estas imágenes. El más importante que he aprendido de Coach Perea es cómo jugar físicamente y mentalmente en los juegos. Me gusta jugar en Codoncodo porque no puedo tener amigos y las estrategias que puedo usar en un juego. Me aprende a jugar en el jugador y a jugar con mis amigos. Y con la ayuda de Coach Perea. Con la ayuda de la comunidad de patrocinadores, podemos hacer el sueño realidad de un niño por medio de donaciones materiales, económicas o voluntariales. Cata, el fútbol es para todos y es de todos. Ayúdanos a ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!